Yo te propongo hablar de nada, seguirme junto la misma senda y continuar después de amar al amanecer. Y levanten los vasos lo que puedas, levantan los vasos. Levántalo hermano, salud, salud, salud. Saludando, saludando. Tuve su apellido. Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo. Y más que todo, después de todo, terminar es gratis. Yo te propongo de madrugada si estás cansada. Darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti. Yo te propongo no hablar de nada, seguirme junto la misma senda y continuar después de amar al amanecer. Pero al amanecer, al amanecer, al amanecer, yo te propongo. ¡Suscríbete al canal!